En la denominada vía al mar también hubo trapos rojos. Hoy, habitantes de los barrios Solaya y Vallejuelos se tomaron la vía que de Medellín conduce hacia el túnel de Occidente. Protestaron porque hasta sus casas no había llegado la ayuda de la administración municipal. Por fortuna, ellos sí tuvieron respuesta. Después de 21 días de aislamiento obligatorio, los habitantes de estos dos barrios, en su mayoría albañiles y vendedores ambulantes, no aguantaron más el hambre y salieron a las calles a protestar. Si almuerza no cena, porque la verdad que no tiene de dónde agarrar a gente que no tiene comida en la casa. Hay gente que está pagando un arriendo y la gente piensa en el arriendo, cubre el arriendo o compra un poquito de comida. Ni los trapos rojos les habían servido para que hasta sus casas llegara la comida. Por fortuna, sus súplicas hoy fueron escuchadas, pues la administración municipal prometió ayudas para calmarles el hambre. La idea es que se organicen ellos, no en las vías, sino que tomen unas bases de datos de las familias más vulnerables y poder llegar desde inclusión social con las ayudas alimenticias. Muchas de estas personas residen en lugares de invasión porque vienen desplazadas de otros municipios. Gracias por ver el video.